Su mentora se llama Linda Rosana Benavides, que por cuestiones de compromiso en sus estudios no pudo estar en la tarde. Así que vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Ellos se llaman Pasitos de Luz. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Adelante niños, adelante los chicos, adelante, 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 caminen, caminen. ¿Quiénes son? ¡Gracias! 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 Pónganse de acuerdo. ¡Gracias!